Somos Tom y Elaine y seguimos con esta serie sobre ser padres y cómo hacer de la experiencia con nuestros hijos una bendición llena de gozo. Hemos aprendido muchas lecciones como padres y algunas de ellas de una manera un tanto difícil, pero seguimos aprendiendo incluso ahora que somos abuelos. Una de las cosas que consideramos importante es que debe haber unos principios. Antes hablábamos de ser padres y de tener un propósito, pero ahora necesitamos saber qué es lo que vamos a construir, los ladrillos que vamos a usar con nuestros hijos, un ABC como el que enseñan en la escuela, pero en este caso el ABC de cómo ejercer de padres. A nosotros nos ayudó mucho el establecer ese ABC al comienzo de su vida como después reconocimos. Entonces la A representa la responsabilidad. Es así. A los hijos hay que inculcarles responsabilidad. Es por falta de responsabilidad que en nuestros días hay tantos niños por ahí que no tienen respeto, ya casi no lo hay en ningún sitio. La B representa los límites. Debemos poner expectativas y límites a nuestros hijos. La C representa las consecuencias que deben asumir si no respetan los límites y no cumplen una expectativa. Habrá consecuencias naturales. Pasan todas las ramas de la vida y es importante que lo entendamos como padres. Sí, es importante entender que incluso en un entorno perfecto, como podemos ver en la historia de la creación, vemos que Dios implementó como padre perfecto como padre perfecto este ABC. De hecho, podemos leer cómo lo hizo, si buscamos en el segundo capítulo del Génesis, justo al principio, en los capítulos 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Vemos como desde el principio de la creación en un entorno perfecto había límites. Podéis comer de cualquiera de estos árboles, pero no quiero que comáis de este. A los hijos hay que ponerles límites, sino la vida se vuelve confusa y caótica. Además, es muy común que, como padres, a veces no pongamos límites, lo cual es confuso para nuestros hijos. Si estás de buen humor, es como si os dijeras, venga, sois libres de hacer lo que queráis. Pero si te encuentras bajo presión o estás estresado, dibujamos una línea que no resulta muy clara. Aquí vemos como en un entorno perfecto, el Señor va más allá y añade, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir eso? Es la consecuencia última. Claramente se estableció una barrera que si se incumplía, traería consecuencias claras. Este ejemplo es aplicable a los límites de nuestros hijos. Pero debemos ser justos con nuestros hijos y transmitirles unas expectativas que sean claras, que puedan entender, de manera que, si no cumplen, habrá unas consecuencias. Que no piensen, si hago algo en casa de la abuela, no pasa nada. Y que no dependa de nuestro estado de ánimo, porque si tengo un buen día, todo va a ir bien, pero si estoy estresado, molesto o me siento presionado, entonces la cosa cambia. Eso crea mucha confusión y hace que nuestros hijos nos pierdan el respeto. Por eso siguen haciéndolo y su comportamiento es cada vez peor. Nos prueban para ver cuánto somos capaces de aguantar, qué pueden y qué no pueden hacer, y dónde encajan ellos en la familia. Ahora vemos que, lamentablemente, nuestros primeros padres, los hijos de Dios, siendo Dios la representación de ese Padre perfecto, pues ellos comieron del árbol. Vemos lo que pasa en Génesis 3.8 y dice, Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, Dios apareció para estar con ellos, al igual que nosotros los padres, queremos hacer cosas en compañía de nuestros hijos. En el versículo siguiente dice, Y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Por tanto, Dios les está exigiendo responsabilidad, porque en verdad, Él ya sabía dónde estaban. Creo que esta es una lección perfecta para nosotros los padres. A veces, cuando algo mal ocurre, en vez de preguntarles a nuestros hijos, ¿qué pasa? Creemos que sabemos las respuestas. Les acusamos y empezamos con reprimendas, en vez de preguntarles. Las preguntas son necesarias para que admitan su desobediencia. Así es. Como tú dices, Dios sabía perfectamente dónde estaban. En el versículo 11, dice, Y Dios le dijo, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? La responsabilidad hizo que lo supiera. Y hace otra pregunta, ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? De nuevo, Dios les exige responsabilidades. Sí, no solo le dijo, sé lo que has hecho, que es lo que a veces hacemos los padres. O a veces no hacemos nada hasta que la situación llega a un punto que no podemos aguantar y sentimos que tenemos que hacer algo para parar el caos y el descontrol de los niños. Llegados a este punto, no hacemos preguntas, sino que empezamos a gritar, exigiendo cosas y amenazándoles. Pero los niños necesitan una respuesta dulce a la vez que una pregunta exigiéndoles responsabilidades por sus actos. La respuesta debe ser controlada, no cargada de rabia o cualquier otra emoción, y se les debe hacer un seguimiento hasta que asuman sus responsabilidades. Nada más terminar la pregunta hecha por Dios acerca de probar el fruto del árbol prohibido, esta es la respuesta de Adán en el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En verdad, esto es muy trágico, pero es la naturaleza humana. Desde el comienzo, cuando el hombre pecó y se volvió contra su Padre Celestial, lo que hace es excusarse y culpar. No solo a la mujer, ya que dice, la mujer que tú me diste por compañera. Lo que Adán insinúa es que si comió del fruto prohibido fue por culpa de la mujer que Dios le dio por compañera. Por muy irónico que parezca, la manera en que el hombre afrontó su responsabilidad tras cometer el pecado original fue justificándose. Por eso nos sorprende que sea lo primero que aprendemos. Es nuestra primera línea de defensa y nuestros hijos hacen lo mismo. De hecho, a veces nosotros los adultos moldeamos o reflejamos con nuestros actos lo que después serán ellos, por la manera en que los padres interactuamos entre nosotros en determinadas circunstancias. Por eso es importante que comprendamos la importancia de ese ABC para que podamos ejercer de padres siendo más imparciales y más justos. De modo que cuando nos encontremos en una determinada situación, por ejemplo, en vez de decirle a nuestra hija Emily ¿por qué hiciste esto? y culparla sin saberlo, hemos de preguntarle qué ha hecho y si empieza a culpar a terceras personas, llamémoslas y dejemos que se expliquen. Al final, como está ilustrado en el Génesis, las consecuencias serán para aquellos que hayan cruzado los límites. Sobre eso habla Dios a continuación, sobre la justificación de Adán. En el versículo 14 dice, Y Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí, Dios presenta las consecuencias de ofenderle. Es interesante que en este proceso de establecer un ABC, los límites no se respetan y se anticipa el concepto de responsabilidad. Vemos cómo, cuando las consecuencias aparecen, nos llevan hacia atrás, hasta la serpiente, de quien la Biblia dice que es el demonio. Aquí, se dan las consecuencias primero. La responsabilidad era incluso anterior a Adán, aunque fuera él quien debía protegerla y transmitírnosla. Y ahora las consecuencias vuelven a su origen, la serpiente, el diablo. Fue él que inició la tentación. Esto ha sido de gran ayuda para nosotros como padres, porque quienquiera que haya empezado la discusión, las consecuencias debe asumirlas, no a aquel a quien escuchamos gritar, sino a aquel que la haya empezado. Y en el versículo 16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Luego, continúa en el versículo 17, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste el árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Pero esas no eran todas las consecuencias. De hecho, perdieron su hogar y les expulsaron del paraíso. Fueron consecuencias muy serias. Empieza con las consecuencias más suaves hasta llegar a las más firmes. Y todo esto podemos verlo justo al comienzo de las escrituras, lo cual es algo muy poderoso para nosotros como padres, ya que cuando nos dimos cuenta de lo que este texto decía, vimos la importancia de tener unas expectativas y límites claros en nuestro hogar. Hizo que nuestra labor de padres fuera más fácil y los niños eran más felices porque sabían qué esperar de nosotros. Cuando tuvimos estas cosas más claras, los niños se volvieron más constantes, sin importar dónde estuviéramos o con quién. Ellos necesitaban mantenerse constantes. Sí, claro. Recuerdo cuando fuimos a la piscina mientras viajábamos y que era de las cosas que más les entusiasmaban cuando eran niños. La piscina tenía las típicas señales que, al menos en los Estados Unidos, todas las piscinas tienen. Decían, prohibido correr, prohibido bucear. Así que le pusimos una regla a los niños. Si corres, se acabó la diversión. Aunque suene cruel, en realidad lo hacíamos porque les queríamos y nos preocupábamos por ellos. Es el amor de Dios quien lo establece. Si sobrepasas el límite, afronta las consecuencias. De hecho, esa norma la pusieron los dueños del hotel. Y nosotros, como padres, no debíamos decir que esa regla no es necesario que la cumplan nuestros hijos porque ellos pueden perfectamente correr alrededor de la piscina sin caerse y bucear sin hacerse daño. Este punto también es importante. Los límites que se ponen, ya sean nuestros hogares o en los de los otros o en propiedades ajenas, tenemos que respetarlos. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetarlos. Les pusimos esa sencilla regla. Nuestras dos hijas mayores se divertían zambulléndose en la piscina. Josiah, nuestro hijo pequeño, no sabía zambullirse. Así que de repente sale de la piscina corriendo a toda velocidad y le digo, Josiah. Él se dio la vuelta, bajó la cabeza, vino hacia mí, yo le dije, ¿sabes por qué te he llamado, hijo? Él sabía por qué y me dijo, porque si corro, se acabó la diversión. Le dije, te tienes que sentar aquí, hijo, se acabó. Él se sentó, pero aquí es cuando aparece de repente la misericordia de Dios. Al igual que Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso, aunque no murieron ese día, se les dijo, si coméis de este árbol, moriréis. En verdad, hay misericordia mezclada con la justicia. Mi hijo se sentó y reconoció que había desobedecido. Lo que él no sabía es que, si aceptaba las consecuencias de buena manera, solo tendría que estar sentado cinco minutos. Yo no le dije nada, pero como se lo tomó bien, tranquilo, y no se reveló en contra de mi autoridad, después de cinco minutos le dije, creo que tenía seis o siete años por aquel entonces. ¿Quieres que te dé otra oportunidad? Él respondió, ¿de verdad? Ya no podía aguantar más sentado. Estaba tan emocionado de tener una segunda oportunidad. Eso es misericordia con justicia. Lo entendió bien, pero estaba tan emocionado que casi vuelve a correr al levantarse de la silla, aunque al final no lo hizo. Aprendió la lección. Es un sencillo ejemplo de lo que es la responsabilidad y lo que son los límites y las consecuencias. Las consecuencias deben estar relacionadas con el límite que se ha sobrepasado. Los padres muchas veces no hacen nada. Simplemente alzamos la voz, les decimos, ya es la quinta vez que te lo digo. Tenemos un manual de técnicas tan malo que nuestros hijos no saben cómo confiar o creer en nosotros. Al final, cuando alcanzamos ese umbral, reaccionamos y con frecuencia nuestra reacción es demasiado severa en relación con la falta menor que han cometido en ese momento. Pero como entonces los ignoramos, la falta se hace cada vez más grande. Eso causa confusión en nuestros hijos y hace que nos pierdan en el respeto. Pierden el respeto a la autoridad y a las demás personas, a otros adultos, incluso a nuestros propios gobiernos. Por tanto, no importa en qué punto del camino os encontréis hoy. Si sois padres, conocéis los retos, las alegrías y seguramente las batallas a las que debéis hacer frente. Pero estos límites, estas responsabilidades y consecuencias son necesarias para que seamos buenos padres y ellos buenos hijos. ¡Gracias!